¡Suscríbete al canal! 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 floja, o ejecuta otros ejercicios gimnásticos en los espectáculos públicos. Acróbata, persona que baila o hace habilidades sobre alambres o cuerdas al aire. Acróbata, persona que hace acrobacias en un espectáculo, un acróbata aéreo. Los tipos de acrobacias que podemos ver en un espectáculo son varias, como por ejemplo acróbata aérea. La niña y el acróbata. Era una niña de ojos grandes como lunas, con la sonrisa suave del amanecer. Huérfana, siempre desde que ella recordara, se había asociado a un acróbata con el que recorría de aquí para allá los pueblos hospitalarios de la India. Ambos habían especializado en un número circense, que consistía en que la niña trepaba por un largo palo que el hombre sostenía sobre sus hombros. La prueba no estaba ni mucho menos extensada de riesgo. Por eso, el hombre le indicó a la niña. Amiguita, para evitar que pueda ocurrirnos un accidente, lo mejor será que, mientras hacemos nuestro número, yo me ocupe de lo que tú estás haciendo y tú de lo que estoy haciendo yo. De ese modo, no corremos peligro. Pequeña. Pero la niña, clavando sus ojos enormes y expresivos en los de su compañero, replicó, No, Babu, eso no es lo acertado. Yo me ocuparé de mí y tú te ocuparás de ti. Y así, estando cada uno muy pendiente de lo que uno mismo hace, evitaremos cualquier accidente. Y así es como lo hicieron durante muchos, muchos años. Y así es como lo hicieron durante muchos años. Y así es como lo hicieron durante muchos años. Y así es como lo hicieron durante muchos años. Y ahora llega el momento estrella de nuestro programa. Sí, la entrevista. Vamos allá. ¿Qué es Dynamic y cuál es vuestro objetivo? Pues Dynamic, como habéis comentado, es un proyecto artístico y también deportivo. Os explico. El proyecto artístico es la empresa de espectáculos, que habéis comentado, que hacemos espectáculos de todo tipo. Desde animaciones infantiles hasta espectáculos que hemos colaborado con el Circo del Sol. Unos 40 artistas, por ejemplo, pasando por todo tipo de eventos privados, de pasacalles, de desfiles, de morsi cristianos, de files medievales. Y el proyecto deportivo es una escuela de formación que tenemos. Tenemos un club de gimnasia acrobática en el que formamos a niños y niñas a partir de los dos añitos y medio o tres añitos. Hasta gente mayor, papis y mamis que quieren venir también a aprender. Entonces tenemos las dos partes de Dynamic, la parte de espectáculos y la parte deportiva, en la que enseñamos a gente a aprender a hacer gimnasia también. En vuestra web hemos visto muchos de los espectáculos que ofrecéis. ¿Cuántos sois en el grupo? Pues a ver, el grupo lo llevamos principalmente mi compañero Guillem, que es el que ha hablado antes, y yo, que soy Violeta. Y dirigimos un grupo aproximadamente de unos 15 artistas que estamos de forma continua. Pero hay veces que es necesario llamar a otros artistas para hacer un espectáculo más grande, como ha comentado él, de 40 personas que vamos a actuar con el Circo del Sol. Pero así que estemos siempre, siempre preparando nuevos números y nuevas actuaciones, somos unos 15 más o menos. ¿Desde cuándo os dedicáis a esto? Pues ya llevamos con Dynamic, llevamos 5 años como empresa de espectáculos y como club deportivo. Antes de Dynamic hemos estado 6 años más o 7 años más como asociación de tiempo libre, que se llamaba Vive Valeque. Vive Valeque significa como carpe diem, como aprovecha la vida, vive el momento. Y ahí empezamos también por lo mismo, hacer pero todo a un pequeño formato más pequeño. Hacíamos también en pasacalles, animaciones, pero todo pues menos profesional. Y el comienzo de todo fue en un cumpleaños, en mi cumpleaños, que me dio una sorpresa, en una acampada. Yo siempre en mi coche llevaba una maleta gigante con malabares. Lleva diábolos, llevaba bolas, llevaba jambés para hacer percusión, llevaba malabares de fuego. Y nada, pues siempre hicimos la acampada, un grupo de amigos, me dio una sorpresa, en mi cumpleaños. Y que hicimos de un momento, hicimos el día siguiente, vamos a pasar la gorra en la playa. Y nos pusimos todos en la playa. Y nada, decimos, ahora sales tú y haces malabares con tres pelotas. Ahora tú después haces palo chino. Y ahora después tú haces un poco bastón de fuego. Y ahora, y nada, y vimos cuál fue la sorpresa. Que la gente se paraba a vernos. Entonces claro, dijimos, al día siguiente hay que repetirlo. Esto va mejor, hicimos un orden. Pues el primero sale Guillem y hace malabares de fuego. Después Guillem y Yoleta hacen una figura de Croacia. Después aquí una grupal con todos juntos. Hicimos un orden. Y nada, pues así que era como un mini espectáculo de unos 15-20 minutos. La gente disfrutó mucho. Y al final de todo, pues la gente te echa unas monedas. Y nos pagamos, pues, unos helados. Y muy bien, qué bien. Y a partir de ahí, pues, un genio inquietud de decir, uy, ¿por qué no hacemos esto un poco más serio? ¿Por qué no empezamos a hacer una asociación? Y hacer unas reuniones a la semana. Y vamos a ver qué vestuario hacemos. Y cómo investigamos. Y qué días quedamos para ensayar más. Y aprender un poquito. Y entonces, bueno, pues fue de empezar así como jugando, por aquí que hice. Y ahora, pues mira, vivimos y nos dedicamos a ello. Casualmente ese cumpleaños sorpresa fue aquí en Benidorm. Así que empezamos aquí, en la playa de aquí. En la playa de Benidorm. El primer espectáculo improvisado fue ahí. ¿Cuántas horas ensayáis? Pues ensayamos los mayores, ensayamos tres días a la semana, tres horas por día, o sea, nueve horas. Pero tenemos gimnastas jóvenes entre 12 y 18 años que ellos, aparte de esas nueve horas, ensayan otras nueve más. Porque compiten. Entonces hacen una parte de competición, pero que al fin y al cabo, esa competición es de gimnasia acrobática. O sea, les sirve para el espectáculo también. Y luego, pues yo creo que es toda la compañía para hacer las actuaciones, otras nueve horas. Pero pensar que son los niños que vistes en tus Ikevales, los ágiles, los que venían volando por los aires, son niños que estudian, igual que con otros, unos cursos más avanzados, pero que entrenan lunes, miércoles, viernes, tres horas cada día, competición, martes, jueves, sábado, tres horas cada día, espectáculo. Total, si lo sumáis, son 18 horas a la semana. Y son niños de subasaliente, no tan subasaliente. ¿Por qué? Porque saben que si no cumplen lo primero, que es lo primero que es estudiar, no pueden dar lo otro. Y como lo otro es muy gratificante, la recompensa es muy alta, pues se esfuerzan al máximo para poder sacar notas buenas y poder venir tanto a competir como a espectáculos. ¿De dónde soy? Pues yo soy de San Juan, de Alicante. Solo que me fui a estudiar a Valencia la carrera de Educación Física y allí me quedé. Y Guillem es de Mislata y el resto del grupo de diferentes pueblos de Valencia. Unos de Mislata, de Manises, de Paterna, de Valencia Capital, de la zona de allí de Valencia, casi todos. ¿De dónde ensayáis? Ensayamos, ahora por suerte, tenemos nuestro sueño, que hemos tenido luchado durante mucho tiempo. Tenemos un espacio habilitado para entrenar, para ensayar de 1.500 metros y tenemos tres naves al lado de una boca de metro, está muy bien ubicado. Y tenemos la escuela allí de gimnasia y claro, imaginaos, pues hay unos 250, 270 niños, que vienen entre niños y mayores y papis, que vienen allí a aprender. Y ahí tenemos los despachos, tenemos almacenes de vestuario, zona de taller, de material, para hacer carrozas, o arreglar zancos, o hacer de todo. Y nada, tenemos una sala donde ensayamos los espectáculos que vamos a hacer. Hay que hacer un espectáculo colgando tres telas, unas acrobacias, pues una sala donde lo montamos todo y lo ensayamos. Sí, la instalación está en Manises, que no lo habíamos comentado. ¿Solo os dedicáis a esto? No, no nos dedicamos solo a esto. Por una parte somos artistas y actuamos en los espectáculos y somos también directores y creadores del espectáculo porque nos gusta participar en todo. Pero también somos profesores de gimnasia acrobática, entrenadores, porque hemos estudiado la licenciatura en educación física, varios del grupo. Él también ha estudiado magisterio de educación física y bueno, además de eso, de ser artistas y ponernos a actuar, también damos clases de gimnasia a nuestros chavales. Y también damos algunas clases para colegios, para institutos, para la universidad, clases sueltas, de forma puntual. Tenemos una visita muy divertida que hacen los colegios, los centros escolares, se alquilan su autobús, vienen allí a Dynamic y hacen un taller de dos horas. Hacen hora y media y prueban la cama elástica, prueban el foso, prueban el mitrán, prueban las telas aéreas, lo prueban todo. Al final hacemos la exhibición y de vuelta para casa. Y la verdad es que igual que se sale a ver una obra de teatro o se sale a ver una película de cine o una visita a un parque, pues hacemos una visita de taller acrobático y círcense, que es un poco más diferente. ¿Cuántos espectáculos habéis realizado? Pues la verdad es que un montón, no los tenemos contados, son muchos años ya y la verdad es que bastantes, bastantes espectáculos. Los largos de más de una hora, los más importantes habrán sido unos 6-7 aproximadamente y luego cortos de 15-20 minutos ya un montón, un montón, un montón. No los tenemos contados, la verdad. Ahora por ejemplo hemos hecho un proyecto muy chulo, que es un musical, hemos hecho un casting de bailarines y bailarinas, un casting de cantantes y nuestra parte, que es la parte de los acróbatas. Y nos hemos fusionado todos y hemos hecho un musical, se llama Musical New York y es muy chulo. Cuenta las historias de un artista que quiere ir a triunfar a Nueva York y allí le pasan muchas, muchas cosas y se va viendo números de acrobacia, bailes, de rock, bailes sexys, fuego, láser, acrobacias de grupo, acrobacias de pareja, una rueda, rueda cír, súper chula. Y nada, la verdad es que es un espectáculo muy chulo, es con el que estamos ahora un poco ensayando más. ¿Hacéis diversos números? ¿Qué hacéis con fuego? Pues sí, diversos números hacemos la verdad todo lo que se nos va ocurriendo, porque lo bueno de nuestro trabajo es que es un trabajo creativo, entonces siempre nos gusta inventarnos nuevas opciones, nuevos números, ver muchas ideas en internet o en la calle e intentar aplicarlo. Y con fuego pues hacemos bien malabares, abanicos, también tenemos unos abanicos de fuego que son súper, súper bonitos, cuerda de fuego para saltar. Y ahorita, como hacía Rítmica, ella es el gimnasta de élite, de gimnasia Rítmica, ella hacía cuerda, había visto en Rítmica, ¿no? Que lleva las mazas, lleva la pelota y la cuerda, pues ella lleva la cuerda, y es la cuerda de parafuego, y la parte toda del centro la prendemos con fuego, y hace los mismos elementos de Rítmica, pero con la cuerda de fuego queda súper, súper chulo. Pues salta y hace así se mete por el medio, y la verdad es que o lanzarla hacia el aire, que da tres vueltas, y coge otra vez y sigue, queda súper, súper vistoso. Sí, con el fuego hay que tener cuidado, evidentemente, para no quemarse. Primero se trabaja y se ensaya mucho sin fuego, y cuando ya todo sale bien, pues se enciende con mucho cuidadito, y bueno, con ayudas, con otros compañeros ayudando al lado por si hace falta echar una mano si hay una emergencia, por decir así, pero hasta ahora la verdad es que no hemos tenido ningún accidente. Nuestro trabajo, siempre aparte, como he dicho ya que es creativo, las ayudas y la seguridad están presentes en todo momento. Imaginaros las figuras que hacemos nosotros, hacerlas sin vigilancia sería imposible, y no puedes relajarte en ningún momento, no puedes estar así y decir, ah, estoy al 90%, porque estás jugando con otras personas, claro, estás jugando con la vida de otras personas, te has que estar todo el rato al 150%. Esto podrá estar en el momento, y el que está vigilando también, porque ten en cuenta el que es lanzado por arriba, o hace un elemento, o hace algo, tiene miedo. Entonces el miedo hace que tiembles más, que lo hagas peor, entonces hay que estar muy atento para vigilar, para ayudar, porque si no, si el de arriba se cae una vez, ¿cómo le vas a decir otra vez? No, no, vuelvo a subir y tirarte otra vez. Hay que transmitirle esa confianza, esa seguridad, y decir, no te preocupes que yo te cojo, y la ayuda es por eso, todo el rato ayudando, todo el rato vigilando, para todas las cosas que hacemos. ¿Es difícil hacer un collier? Un collier es un número que tenemos montado de acrobacia grupal, somos unas 11, 12 personas aproximadamente los que salimos en ese número, y sí que es más difícil que otros números a lo mejor, simplemente porque somos muchos, entonces hay que ensayar mucho, tenemos que estar muy, muy, muy coordinados entre todos, y claro, las figuras son más complicadas, cuanto más gente, generalmente son más altas, más complicado el cogerse, el trabajar a la vez para que todo salga igual, pero bueno, como nos gusta tanto, al final ensayas todo lo que sea necesario y no hay ningún problema. ¿Quién les puso nombre a vuestros números? Pues los nombres realmente nos los vamos inventando, nosotros, entre nosotros y los artistas de la compañía también, nos llamamos a crear este número, ¿qué nombre le ponemos? Y la gente va haciendo una lluvia, una lluvia de ideas, pues yo le pondría tal, pues yo así, y de todo vamos votando, ay, ese no me gusta, o este sí, y al final pues decidimos un poquito cuál es el nombre más adecuado para ese número, para ser un nombre chulo, ¿sabéis lo que significa Collier? No, 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 pues Collier es, significa color o colores, creo que es en milorruso, ya ves que es una tontería, es un nombre súper sencillo, es coger el color, no tu idioma, y es porque íbamos, fue el número que hicimos en la semifinal, entonces sí que vales, porque íbamos de negro y con una tela con muchos colorines, pues dijimos, no, coge el nombre de colores, es como si llamamos, colores, pero queda más chulo, ¿no Collier? Lo de Rusia se pondrán en el espectáculo de semana color, es que no tenemos por un grosor yo. ¿Qué podéis ofrecer a los peques como vosotros? Pues la verdad es que intentamos poder ofrecer cosas no solo a los peques, sino a los peques, a los medianos y a los mayores, entonces a los niños, nosotros tenemos diferentes escuelas de acrobacia, de gimnasia acrobática, desde los 3 a los 5 años tenemos una actividad que se llama Baby Gym, que es para que los niños más pequeñitos empiecen a hacer gimnasia de la forma más sencilla, casi todo jugando, y luego de 6 a 12 años tenemos diferentes niveles de gimnasia acrobática, de iniciación, juegan en la cama elástica, se hace, se salta a un foso que es como una piscina llena de goma espuma, para que caigas como caigas, si quieres probar un mortal que no de miedo, porque es como agua, con goma espuma, es blandito todo, y bueno, enseñamos las figuras de iniciación para ir haciendo torres más sencillas, pero eso es lo que intentamos ofrecer para los niños, una escuela de iniciación para quien quiera que pueda empezar a practicar. Cada día empiezan por poquito tiempo, empiezan a entrenar dos horas a la semana solo, dos días, una horita cada día, horita y media, y a partir de ahí se van valorando muchas cosas, que los padres acompañan también al niño y le gusta la actividad, que los niños están ilusionados y quieren aprender más, que sacan buenas notas, que son disciplinados, porque la gimnasia es un deporte disciplinado, eso de ahora hago lo que quiero, ahora me tiro, ahora, eso no funciona, ese niño pues no avanzará en lo que en competición se refiere, y de dos horas se pasan a cuatro, a seis, hasta, bueno, hasta doce a la semana, que es el máximo, o si se mete en espectáculo, pues dieciocho, imaginaros, por límite no hay, y después en el fin de semana, por ejemplo, este domingo, tenemos el ensayo del musical de diez de la mañana a ocho de la tarde, y el domingo es un día libre para descansar, pues, tendremos más, eso aparte del lunes, martes, nieto, los jueves, viernes, sábado, el domingo, un poquito más. Hay para todos los gustos, para los que quieren solo dos días para divertirse y para los que quieren muchos días porque les gusta competir o porque les gusta hacer espectáculos, hay para cada uno que coja la opción que más le gusta o que más le vaya. También hay para gente jovencita que le gustan las acrobacias, ¿sabéis lo que es el parkour? Sí. No. Seguro que algo sabéis, parkour. Algo y saltar por las paredes. Saltar por las paredes, hacer acrobacias por la calle, no que habéis visto vídeos, que van por la calle, no, eso, o suben o trevan por un sitio, pues no te enseñamos a esos jovencitos a hacerlo un poco más correcto, porque se van a tirar de mortal el cemento igual, ya que lo van a hacer, pues les enseñamos a hacerlo con técnica, para que lo hagas mejor, porque no le van a decir, no, no lo hagas, da igual, vas a ir o a hacerlo, pero bueno, les enseñamos a hacerlo correctamente, para que se hagan menos daños, menos daño a las muñecas, en los tobillos, menos lesiones, y aprendo a hacerlo bien hecho, entonces es un grupito de así, de jóvenes alocados, ahí aprendiendo a hacer cositas. ¿Qué técnicas circenses hacéis? Pues nosotros, concretamente, hacemos figuras acrobáticas, agro-gimnasia, Guillem hace además rueda cir, yo hago aro aéreo, hacemos los dos también fuego, y luego eso, en la compañía de artistas tenemos otros acróbatas que hacen rueda alemana, telas aéreas, malabares, hacen cubo, que es un cubo grandote, muy vistoso, que cuando le das vueltas parece que estés manejando algo muy, muy, muy grande y muy complicado, y queda muy espectacular. Y hay contorsionistas también, tenemos chicas que hacen contorsión, pues las chicas que se doblan mucho, 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 y se ponen la pierna en la cabeza, la coleta en el culo blándose para atrás, acempinos en posiciones muy extrañas, eso también hay chicas. ¿Has visto la genética rítmica? Sí. ¿Has visto la fresa que tienen? Sí. Pues por ahí va la cosa, de muchas fresas, posiciones de mucha fresa, llevar el cuerpo a límites insospechados. ¿Qué tipo de espectáculo ofrecéis en las ferias medievales? En ferias medievales se suele ofrecer un poco ambientación de calle, porque la gente está paseando por la mañana, a mediodía, por la tarde y por la noche, entonces quieren ver personajes, zancudos, pues duendes, algún troll, algún trovador, algo del fuego también, no sé, personajes que estén ambientando, que vayan pasando la gente y la gente está paseando comprándose algo y va un personaje y le llame la atención, entonces hace pues eso, que esté en la feria medievales, que esté más a gusto. Sabemos que ganaste la final de tus equipos, ¿qué ha significado eso para vosotros? Pues la verdad es que en un inicio no sabíamos si queríamos presentarnos al concurso, porque no nos lo habíamos planteado nunca y se nos ocurrió un día y teníamos tiempo para prepararlo, teníamos, no había que ensayar para ningún espectáculo concreto y dijimos bueno, vamos al concurso a ver qué pasa. Y cuando nos encontramos que habíamos ganado, la verdad es que fue una sorpresa y una ilusión para todo el grupo, siempre cuando consigues algún premio o algo que vaya muy bien, te motiva a seguir a hacer más cosas e intentar un poquito más. Entonces, la oportunidad de luego trabajar en The Hall en Madrid y el premio económico nos ayudó muchísimo a tener más material nuevo en nuestra instalación para poder ofrecer a todos los alumnos. El encontrar un patrocinador, la verdad, que nos ayudará con más material para la instalación, porque todo el material gimnástico y circense es bastante costoso y bueno, ya a nivel de experiencia, por la ilusión de ganar el premio, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy satisfactoria y que nos dio un empujoncillo de motivación a la hora de eso, de seguir probando más cosas, más espectáculos, figuras más difíciles, queríamos, pues como más, no fue para relajarnos, sino al revés, para querer más todavía. ¿Qué hiciste con ese dinero que ganaste? Pues una parte se la llevó cada artista, luego otra parte fueron para gastos de vestuario, de maquillaje y otras cosas que tuvimos que comprar para lo que son las dos actuaciones que realizamos. Y luego otra parte para material, material gimnástico. Las camas elásticas, por ejemplo, ahora se nos ha roto una malla de la cama elástica y ya vale 1.500 euros. La pista en la que entrenamos vale 30.000. Todo es muy caro. Entonces, cuando vino una parte así extra de dinero, pues lo que pensamos es que se quedará para la empresa, para invertir en nuevos materiales y poder así ensayar más a gusto, mejor y tener más opciones para todos. ¿Qué proyectos tenéis próximos? ¿Proyectos próximos? A ver, tenemos el musical New York, como os he comentado antes, el musical con cantantes, bailes y acróbatas, que hemos hecho ya, hemos hecho dos fechas y este verano tenemos 10 más. Ya tenemos unas 12 fechas. Tenemos, a ver, lo estrenamos ahora en verano otra vez, el 14 en Manises, el 15 de julio en La Liana, el 19... ¿te acuerdas? 19 no, 26 en Torrente. 26 en Torrente, después en Agosto tenemos tres fechas más, en Alcora, en Villar, también tenemos en Septiembre en Segorbe, en Cuarte Poblet, en Carlet, bueno, tenemos ya unas cuantas fechas para hacer el musical y la verdad es que es muy bien para la gente que ha venido a verlo, le ha gustado mucho, porque es un poquito de todo, le gusta todo, porque tiene acciones muy clásicas, para la gente mayor le gusta más, acrobacias para gente joven, baile para todo tipo de público, la verdad es que le gusta mucho. Y ya estamos preparando un proyecto súper chulo, que es un para las fiestas de Andara, que es el 5 de julio, ahora, y hacemos 5 espectáculos, y el primero que va a ser, va a ser de fuego, con elementos de fuego, tenemos unas manos de fuego, unos guantes con manos de fuego, dedos de fuego, abanicos de fuego, cuerda de fuego, tenemos unas crestas de fuego también, súper chulas, que te lo pones aquí con un caprazón, sube para arriba y tienes ahí 4 o 5 puntos de fuego encima de ti, tenemos platos de fuego también, y el segundo número es un número de láser, en el láser, pues como he dicho ya antes, tenemos el cubo, un cubo así, que son las aristas del cubo, y lo va manejando y lo va girando, súper rápido, si lo ponéis en YouTube, se llama Cube Spinning, está súper chulo. Bueno, tenemos, ¿habéis visto una vez unos muñecos que son como de hojalata, que solo el tubo, dos piernas y el cuerpo, y van bailando así, tres muñecos, pues también nos sacamos el número de láser, porque es así plateado, futurista, y la rueda de acir, también, y una zancuda, que es toda, toda de espejos, súper chulo, es una, tiene un gorro y un traje gigante, una falda, y es todo, todo de espejos, entonces cuando le da el láser y eso, refleja todo a todo el público, es un número muy futurista y muy chulo. Y los otros tres números los dejaría en sorpresa para que se acerquen a verlo, así nos podemos desvelar más secretos. Láser, fuego y quedan tres más, súper chulos, tú no lo has visto nunca. No, es nuevo, es nuevo, vamos a crear para allí. Yo se lo recargaré a Amada, que os dirá dónde es, si, eso y cuándo, y ya veréis que está chulo. Si queremos contactar con vosotros para contrataros para un espectáculo, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos web, tenemos dos web, de hecho una para el club, que es www.clubdynamic.com y otra web, que es de la empresa, que es www.dynamicsl.com. En las dos, al final acabáis encontrándonos a nosotros o bien en el Facebook, tenemos una página llamada Dynamic, así simplemente, a secas, y ahí están todos los mails de contacto, teléfonos y demás. Es tan sencillo como llamar o escribir, contarnos qué queréis, qué necesitáis y empezar la creación. Si queréis saber un poco de nosotros, así lo que es el día a día, en el Facebook es Dynamic, aparte de todo. Ahí, por ejemplo, estemos entrando por la tarde, sacamos de figuras nuevas y por noche las colgamos, para la gente vea, ¡ay qué chula, qué figuras nuevas están trabajando para el musical o para este espectáculo! Y ahora tenemos un campeonato, pues lo colgamos también, o fotos de campeonato de España, fotos de campeonato internacional de Granada, un espectáculo que hemos hecho, todos jugados grabando ahí y la gente se entera, ¡ah, pues mira, la Dynamics ha ido a tal sitio a hacer esto! Ahora ha hecho ese espectáculo. Si queréis ahí, pues meteros en el Facebook de Dynamic, ¿vale? Por último, ¿es muy caro contratar a Dynamics? Depende, depende de lo que se quiera. Claro, hay espectáculos pequeños, que a lo mejor podemos ir dos personas y hacer una actuación sencilla y con algunas opciones y luego tenemos esos espectáculos, eso como el musical que estamos preparando en verano, a lo mejor que lleva muchos artistas, iluminación, sonido, que hay que llevar otras cosas y que claro, eso es más caro también, dura una hora y media, no es lo mismo. Así que depende mucho, mucho de lo que se pida. En principio pensamos que sí que está adecuada la relación calidad-precio, o sea que lo que ofrecemos es bueno, lo trabajamos para que sea cada vez mejor y preciosa y para todos los públicos, depende de lo que se quiera. Y lo más importante, ¿sabéis qué es? Que cuando actuamos, disfrutamos mucho y eso la gente lo nota, porque si el artista disfruta con lo que hace porque le gusta, el público también disfruta y se lo pasa bien. No es como, ah, voy a hacer mi trabajo, acabo y me voy. A nosotros nos gusta mucho. Nos gusta mucho, mucho, mucho lo que hacemos. Digamos, dedicamos muchas horas y a gusto. Para nosotros no es problema el echar 18 horas semanales de ensayo, no, nos gusta, si no nos gustara, no lo haríamos, claro. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche, nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti, nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré en qué viento llegó este querer, mi vida llama tu vida y busca tus ojos, beso tu pelo, rezo tu cielo, la de tu sireno. Ya siempre unido, ya siempre, mi corazón con tu amor, yo sé que el viento es la brisa que vive tu alma, en la hacia mí hace el día verdad que amanece por ti, la luna de miel. este programa se acaba sí y ha sido genial claro con los invitados tan guay y un lugar tan especial para emitir como es sonda venidor tiene razón bien pues despidamos el programa hasta un nuevo programa de radio solidaria amiga online si quieres escuchar este programa pueden hacer madagali punto wordpress.com o el gallo solidaria amigo apuntó gracias por estar ahí y feliz día